Bien, tiene la palabra la diputada Graciela Casellez. Gracias, señor Presidente. Bueno, la verdad que en primer lugar quisiera agradecer el esfuerzo y el trabajo que han realizado todos los diputados y diputadas que han integrado las comisiones, que han llevado adelante el debate en este tiempo, a quienes han participado, a los oradores, a las instituciones, a todo el personal de la Cámara que permitió escuchar a más de 700 personas. Pero también quiero decirles que no estoy de acuerdo con algunas opiniones que quieren comparar el tratamiento de este tema con otras leyes anteriores, en donde quizás posturas conservadoras o menos conservadoras hacían tener posiciones contrarias. Entiendo que esta ley, señor Presidente, es la madre de todas las leyes, porque es la ley que habla de vida o no vida, de ser o no ser, de nacer o no nacer. Es ponernos en discusión valores y temas que tienen que ver con la humanidad, con el otro, no con uno mismo solamente. Quiero decirles que evidentemente es una ley y una situación que nos moviliza a todos, pensando de una u otra manera. Sobre todo aquellos que tenemos sentimientos y un corazón grande por el otro. Yo soy de esas personas, señor Presidente, a las que no le da lo mismo cualquier cosa. No me da lo mismo que nazca o no nazca un niño. No me da lo mismo, señor Presidente, que una mujer puede ejercer o no el derecho a ser mamá. Y si por distintas razones no lo puede criar, claro que hay una familia, claro que hay otras personas en situaciones de poder adoptar. Señor Presidente, también escuché hablar de coherencia o de la actitud que uno tiene en distintas situaciones de vida. En lo personal y en conjunto de muchos legisladores y legisladoras que están acá, la actitud que siempre tuve frente a la vida, al más débil, al inocente, es defender la vida, señor Presidente, por encima de todo. Yo soy una diputada de la Nación que no está de ninguna manera a favor de legalizar o despenalizar el aborto. Yo defiendo las dos vidas, señor Presidente. Entiendo la vida como desde el mismo momento de la concepción. Perdón, yo soy de esas mujeres que entienden que una vez embarazada la mujer hay otro en uno mismo, que no es una uña, un pedazo de pelo, es una persona, es un ser indefenso que tiene derecho a nacer y a vivir. Porque, ¿saben, señor Presidente? El primer derecho que tiene el ser humano es a vivir. De ahí viven todos los demás, pero es a vivir. Yo no lo tomo desde una posición solamente religiosa o doctrinaria o filosófica o política, lo tomo desde el sentido común. Entiendo que el aborto no solo va en contra del derecho del niño por nacer, sino en contra de la esencia misma de ser mujer. O por lo menos así lo siento. Para mí ser mujer implica tener la capacidad de poder dar a luz y sobre todo proteger la vida del otro. Señor Presidente, yo entiendo muchas las posturas. Escuchaba recién que algunos entienden que nuestra postura tiene que ver con considerar a la mujer como una heladera de embriones. Nada que ver, nada que ver, en serio. Yo entiendo a la mujer como ese ser humano sagrado y bendito que tiene la posibilidad de engendrar. También escuchaba decir que son las mujeres humildes o las pobres las que más dificultades tienen a la hora de dar a luz. Y ¿sabe qué, señor Presidente? Yo no coincido con eso tampoco. Para mí la mujer pobre, riquísima en valores humanos, hace de su embarazo el culto a los valores de la humanidad. Son un conjunto de amor hacia el otro. Hace rato el diputado Gioja hablaba de uno de sus hijos, Franco, de 43 años. Yo tengo una sola hija. Esa hija se llama Agustina. Hoy es una señorita de 13 años, que ella tiene síndrome de Down. Y cuando yo le pregunto a Agustina, ¿cómo estás? Me dice, estoy feliz, mamá, con vos. Para mí eso significa todo. El vínculo madre-hijo no se puede romper. Yo he venido a la vida y soy diputada para defender la vida. Del niño por nacer, de los chicos especiales y de las mujeres a poder serlo. Señor Presidente, al igual que los 6 legisladores de San Juan, en representación de la mayoría de mi pueblo, de mi provincia, porque el interior dice otra cosa, al igual que los jóvenes, en mi provincia ayer se convocaron y hoy también se convocaron. Yo como psicopedagoga aprendí que el joven siempre intenta ser justo lo injusto. Y saben qué piensan los jóvenes de mi provincia, que es justo que nazca el niño, que es justo que la mujer sea madre, que es justo que todos juntos defendamos las dos vidas. Mi voto es en contra de legalizar el aborto, señor Presidente. Gracias, señora diputada.